El Gobierno autonómico ha mostrado su satisfacción ante la aprobación de la Ley de Bienestar Animal, incluyendo la posición defendida por el presidente García Pagé, que excluye a los perros de caza. Escuchando, lo que esperamos es que la tramitación y la votación, sobre todo, de la ley, que tendrá lugar en las próximas horas, la posición que ha defendido Castilla-La Mancha, la posición además que ha defendido, yo creo que argumentándola nuestro presidente, Emiliano García Pagé, salga adelante. Y es una posición que se aleja, desde luego, de cualquier prejuicio a ningún sector y que desde luego es una posición de sentido común. Como digo, el sector cinegético en Castilla-La Mancha y también en otras comunidades autónomas de nuestro país es muy importante y nos parece que lo sensato es dejar fuera de esta nueva ley a los perros de caza, perros también auxiliares que se utilizan en sectores como la ganadería y las realas. Pero, honestamente, que es una posición del sentido común y que se aleja de cualquier tipo de radicalismo hacia uno o hacia otro lado. Así que, por eso, nos alegramos de que en la toma de posición esta mañana en el Congreso de los Diputados, quienes seguían insistiendo en incluir a los perros de caza, a los auxiliares también y a las realas, bueno, pues hayan cambiado la opinión, al menos así lo han expresado y ojalá que mantengan esa posición a la hora de votar y que haya también una mayoría en el Parlamento de España que permita sacar adelante la ley de bienestar animal conforme la defendemos. Declaraciones que realizaba el consejero tras la reunión que han mantenido con representantes de la empresa Jet Energy. Escudero ha señalado que es buena noticia la instalación de esta empresa de economía circular en Tarazona de la Mancha. Una empresa de alta tecnología, un parque tecnológico en torno a la economía circular. Yo creo que esta es una muy buena noticia y que refrenda la apuesta por ese desarrollo sostenible que venimos realizando a lo largo de esta legislatura. Castilla-La Mancha es una tierra pionera en aprovechar lo que puede ser un residuo para que sea un subproducto o en todo caso un insumo que ayude a realizar esa transición que tan necesaria es. Escudero ha recordado que Castilla-La Mancha es la única región que cuenta con la ley de economía circular. Además hemos aprobado en esta legislatura una ley de economía circular y por tanto este proyecto se alinea no solamente con ella sino también con la estrategia y con el plan de acción que hemos aprobado. Y también en esta misma legislatura aprobamos una ley de proyectos prioritarios y por tanto aquellos proyectos de economía circular tienen ese reconocimiento y ayuda a agilizar, a facilitar toda la tramitación. Y también encuentran las empresas cercanía en toda la gestión que hay que llevar a cabo. Se han destinado casi 6 millones de euros para instalar 1.883 aulas digitales en centros educativos de la provincia de Guadalajara. Gracias a este montante económico se van a instalar paneles digitales y ordenadores. Son ya, por deciros, por daros cifras exactas, son 6 millones de euros los que vamos a invertir en digitalización en la provincia de Guadalajara. 188.000 dispositivos digitales, los que vamos a tener para todas las aulas de la provincia. En el conjunto de la región serán 44 millones de euros o más de 187.000 las aulas que se van a digitalizar en toda la región y que tienen que ver con las aulas no solamente de educación infantil y primaria sino también de educación secundaria, bachillerato y las aulas de adultos y las aulas de educación especial. Creemos en que hay que dotar a la comunidad educativa de todos los recursos que son necesarios para mejorar esa calidad educativa. La consejera junto al presidente regional visitaban la primera fase de la obra de reforma y acondicionamiento del IESO número 1 de Lleves. Rosana Rodríguez destacaba el compromiso del Gobierno regional con esta localidad. Hoy venimos a hacer realidad un compromiso del presidente Emiliano García Page con esta localidad. Un compromiso que ya se inició en la anterior legislatura con el CEIP y que ahora se vuelve a hacer realidad con ese IESO. Esto, aunque más allá del compromiso de carácter político, es un compromiso, si me permitís, de carácter humanitario porque realmente estos alumnos y estas alumnas, estos chicos y estas chicas de esta localidad que en un principio no tenían un centro educativo para poder acceder a sus estudios obligatorios para hacer la IESO, en este momento ya tienen esa posibilidad de no tener que salir de su localidad para ir a otra localidad vecina y así poder desarrollar su formación en las áreas o en las etapas educativas de carácter obligatorio. El edificio donde se encuentra se ubica en un complejo educativo en la urbanización Valdeluz, que en su origen se concibió como un centro privado y que albergaría educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato, así como varias instalaciones deportivas. El candidato a la alcaldía de Toledo y presidente provincial del Partido Popular, Carlos Velázquez, denunciaba el abandono en el que se encuentran las riberas del río Tajo. La alcaldesa de Toledo tampoco ha dicho nada, porque hay que recordar que al presidente de la Confederación Geográfica del Tajo lo pone su partido, el Partido Socialista, del cual ella es presidenta del Comité Federal de toda España nacional. En cualquier caso, nosotros nos conformaríamos con que cumpliera con lo que prometió hace cuatro años, aquel plan de actuación y limpieza en las riberas del Tajo y aquel plan para mejorar la depuración de los vertidos de aguas sobre el Tajo a su paso por Toledo, algo de lo cual no ha hecho nada en estos cuatro años y mucho nos tememos, que volverá a prometernos cosas para luego incumplir. Además, advertido del estado del Parque de Polvorines y del posible peligro que pueden tener para los que acudan a la zona y recuerda que el Pleno del Ayuntamiento aprobó una propuesta para remodelar con carácter de urgencia este parque, pero aún no se ha hecho nada. El parque no solamente está abandonado, no solamente está muy deteriorado, sino que está verdaderamente peligroso. Hay un verdadero peligro para todas aquellas personas que vayan a ir. Allí pueden pasar niños, pueden pasar niños, pueden pasar los papás de los niños y hay algunos edificios de carácter industrial, edificios de lo que era antiguamente la fábrica de armas y este parque de polvorines donde guardaban o donde tenían los polvorines la fábrica de armas, que se están literalmente viniendo abajo, entrando una importantísima peligrosidad para todos los viandantes o gente que quiera pasear por aquella zona. A punto de cumplirse la legislatura es el momento de hacer valoraciones. El actual alcalde de Consuegra nos recibe en el consistorio consaburense para hablarnos de estos cuatro últimos años en el Ayuntamiento, donde han tenido que lidiar con una inesperada pandemia que parece les cambió los planes que tenían para llevar a cabo proyectos en los dos primeros años. Yo personalmente y mi equipo personalmente lo que hemos hecho es madurar a golpe de problemas y nos hemos curtido y hemos valorado mucho el tiempo y sobre todo lo que hemos hecho es dedicar todos nuestros esfuerzos a las cosas concretas, a las cosas que de verdad facilitan la vida de los demás. Y en un momento determinado, cuando la pandemia medio acabó, cuando se levantaron las restricciones, pues los equipos de gobierno nos sentamos y dijimos, bueno, ¿y qué hay de lo nuestro? Y todo aquello que teníamos que fabricar y que teníamos que hacer y que teníamos que implementar, lo vamos a poder hacer, no nos va a dar tiempo. Bueno, es que tardamos mucho, es que los papeles, es que la tramitación es tediosa y tal, pues nada, pues al final hemos tenido que hacer de tripas corazón, hemos tenido que apretar el acelerador, hemos tenido que poner por delante todo lo que sabíamos y todos nuestros esfuerzos pues para intentar culminar aquel proyecto que teníamos entre manos. Había que recomponerse y dar salida a los proyectos que estaban pendientes y que eran demandados por los vecinos. Uno de ellos son las obras de incorporación de caudales a la depuradora municipal. También tiene una inversión importante, se van a ejecutar en nada. La estación depuradora de aguas residuales ya está en marcha y eso va a suponer un punto sobre el cual Consuera en el siglo XXI va a poder desarrollar toda una serie de proyectos como generación de suelo industrial tan necesario en una zona de la mancha en donde pues al final la gente no encuentra oportunidades y nuestros valores más importantes que son los jóvenes pues van a buscar la vida a otro sitio y era necesario generar precisamente ese suelo industrial. Era necesario fundamentalmente también abrir un abanico de posibilidades en el entorno de dar, de poder dar licencias de actividad para empresas que hasta ahora no las podíamos dar precisamente porque no podíamos garantizar la adecuada depuración de nuestras aguas. Y desde ese punto de vista estamos contentos porque creo que hemos logrado el objetivo, hemos logrado el objetivo de renovar esa infraestructura, de adaptarla al siglo XXI y a los requerimientos de la Unión Europea. El turismo, parte importante de esta localidad manchega, también ha tenido un peso destacado a la hora de ejecutar ideas. Restaurar aquellas zonas que estaban por el uso muy comprometidas y por fin concluimos esta parte del turismo con un nuevo sistema de control, con una nueva oficina de turismo en la parte de abajo del BIC, con un nuevo parking tanto para autobuses como para vehículos turismos e incluso para autocaravanas. Y de alguna manera lo que hemos logrado es consolidar el destino, hacerlo atractivo y abordar esta industria nueva para los manchegos que es el turismo, no vea solamente un monumento, no vea solamente un castillo, no vea solamente que de alguna manera se sienta partícipe de una forma de vida. Es lo que estamos llamando ahora como el turismo de experiencias y dentro del turismo de experiencias, pues evidentemente muchas veces hemos dicho, no queremos que vengan a comerse las migas del pastor, lo que queremos es que vengan a comerse las migas con el pastor, para entender esa filosofía de vida, ese arraigo del territorio y al final realmente no se ama aquello que no se conoce y la única manera de amar nuestro territorio es conociéndolo en toda su integridad. En eso también hemos estado trabajando. Vale, vale. ¿Y qué necesitas? ¿Un certificado? El alcalde también ha destacado los recursos que han ido a parar a los más desfavorecidos. Nos hemos ocupado y hemos dedicado muchos recursos también a la gente desfavorecida. Hemos dedicado muchos recursos a los servicios sociales que se han puesto en primera línea con el tema de la pandemia y con el tema sanitario. Una mirada de estos últimos cuatro años que seguramente serán imborrables para el primer edil consaburense. Yo creo que la sensación es que nunca te puedes ir satisfecho del todo. Siempre te tiene que dar, siempre tienes que tener la sensación de que te quedan cosas por hacer y siempre tienes que tener la sensación de que podrías haber hecho más. Yo creo que hay que ser muy exigentes y creo que los vecinos se merecen siempre lo máximo y no hay que ser autocomplaciente nunca. Creo que se pueden hacer todavía muchas más cosas y creo que este que os habla podría haber hecho todavía muchas más cosas. La conciencia tranquila siempre está porque creo que todos y cada uno de los esfuerzos en lo personal y en lo profesional se los he dedicado al ayuntamiento. Siempre nos hemos dejado muchas cosas personales por el camino, a nivel de salud, a nivel de familia, a todos los niveles hemos dejado muchas cosas por el camino pero creo que todo lo que hemos dejado por el camino compensa con la satisfacción de haber hecho gran parte de lo que pretendías hacer. ¿Satisfecho del todo? Pues nunca. Creo que podríamos haber hecho todavía más. La Universidad Laboral de Toledo cumple 50 años y es bueno hacer recordatorio de este medio siglo. Ha cambiado muchas cosas, ha cambiado lo que es el material, ha cambiado materiales, ha cambiado dotaciones y demás, pero lo que se mantiene vivo es el espíritu inicial. Las universidades laborales fueron unos centros revolucionarios en el momento. Se daban clases de otra manera, la metodología era muy diferente y ya hace tiempo que se está volviendo a esa metodología que era mucho más participativa del alumno, era una parte donde se tenía en cuenta al alumno como principal elemento y donde además de lo que era la propia formación, se tenía formación en valores. Entonces había unas actividades transescolares como por ejemplo teatro, música, ajedrez. Para ello la sala expositiva de San Clemente muestra su oferta educativa durante muchos años, el papel primordial que el centro ha tenido en la educación de muchas generaciones. El propósito de esta exposición es dar a conocer un poco más lo que es la universidad laboral, pero de una forma que fuese, digamos, desde dentro de la universidad. Lo que queríamos es que el visitante, el que visite esto, esté dentro de la universidad y vea un poco todo el entorno de lo que es el centro. La muestra se distribuye en cinco salas. Vamos a disponer de siete secciones que son diferentes, que recoge un poco lo que se hace en la universidad. En cada de ellas va a haber pinceladas un poco de esos 50 años, pero queremos, y ya verán que en todo lo que son los objetos, todo lo que está expuesto, está referenciado siempre a los primeros años. Queremos que el visitante vea cómo eran los primeros años que se daba, que teníamos cuando se estudiaba por aquel entonces. Recuerden que la muestra estará abierta hasta el próximo 24 de febrero, pero podrán ver un pequeño aperitivo en Conectamos CLM este sábado a partir de las 11 de la mañana. ¡Gracias!